El Congreso del Estado Desde ahí participamos con las diputadas que han tenido la Comisión de Equidad y Género de Derechos Humanos en la creación de la Ley de Acceso a la Vida a la Provincia de las Mujeres, que está muy ligada a la Ley 163, que es la que creó el Instituto de Educación de la FED. Desde ahí yo ya comentaba que la necesidad de organizar en los municipios ese instituto, así que no es una cosa nueva que yo haya ligado, sino que desde hace tiempo lo veo no como un compromiso, sino como una obligación de respaldo a la lucha que las mujeres denodadamente y diariamente llevan a cabo. Estoy totalmente de acuerdo en dar todas las oportunidades y todo el respaldo a las mujeres, creo en ellas, creo que son talentosas, son inteligentes, son muy comprometidas, muy valerosas y que cuando se comprometen, se comprometen de verdad. Yo tengo un gran aprecio por su trabajo, un gran reconocimiento, donde yo he participado siempre en algún cargo, he tenido la suerte de contar con mujeres muy valiosas que nos han apoyado en las tareas que hemos tenido encomendadas. Cuando fui procurador, cuando ingresé había seis agentes del Ministerio Público, de 40 que había en todo el Estado, 50. Cuando salí había la mitad de las mujeres y la mitad hombres. Cuando fui magistrado en el Tribunal Superior de Justicia, participé en una lucha con ellas para que se les respetara también su participación. Y de 60 jueces de primera instancia que había en el Estado y de donde no más había 10 o 11 mujeres. Cuando salimos de ese encargo, había el 70% de las mujeres y el 30% de las mujeres. Y así, en donde he participado, hemos dado su lugar a las mujeres, siempre nos han respondido, en la vida privada, en la actividad pública, es la opción que yo desempeño en la industria pública, que es mi actividad profesional. Ahí en la industria pública tengo 22 empleados, 21 de ellos son mujeres. Así que siempre he pensado y he creído que tienen una gran participación y un gran talento para trabajar. Licenciado, hay una pregunta de ideas. El año pasado, uno de los principales primeros que quedaron pendientes, que era una demanda fiscal, fue la clínica de LISTE, no se presentó nada. ¿Y hubo algún acercamiento con la familia? Desde luego que sí, ya tuve la solicitud de una reunión con el director nacional de LISTE. Mañana viernes voy a estar en México, voy a la Conagua para ver una planta de tratamiento de agua, para Córdoba, voy a Turismo, para ver los recursos que van a llegar a Córdoba en ese sentido. Ya fuimos dejados, ya fue cancelado el veto que teníamos, y ya nos van a asignar recursos, los proyectos que nos han presentado, para saber cuáles son. Voy a Tuxemún también, porque también ahí hemos hecho una gran gestión durante todos los meses. Todavía la responsabilidad está trabajando en el municipio, y el día de mañana saldrá la lista de los municipios que van a ser realizados en este programa. Vamos también a tratar de concretar la reunión con el director de LISTE para que nos dé fecha, porque se atravesaron las fechas de fin de año, y no pudimos contratarla. Vamos a ver si próximamente irán la cita. Desde luego que vamos a encabezar la lucha de los 40 mil residentes que existen en esta región, para que aquí se crea, no una clínica, sino un hospital de LISTE, que es una necesidad de la cual nos comprometemos a encabezar la lucha, y a lograr que aquí en Cortes se haga este hospital. Eso no vamos a descansar, yo les aseguro que se va a hacer, es un compromiso del presidente de la República, que le vamos a recordar, vamos a estar presente ahí, veremos al director de LISTE para que nos vaya bien. Oye, lo que pasa es que estamos de vacaciones también en Jalapa, tuve una reunión con el delegado el pasado martes que fui a Jalapa, lo que a ver, estuve con él, y bueno, ya le comunicamos que ha habido un cambio ahí, vamos a mandar a capacitar a la encargada, ella quiere que se capacite, es un compromiso, por supuesto que vamos a mandar a capacitar cuatro semanas, a nosotros nos ayuda mucho que estén capacitados, estén preparados para ello, y mientras se va a ver un encargado.